A otro video del caballo y el caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel desde los lindos campos de Coamo, Puerto Rico, centro del universo, ciudad de las aguas termales, la casa de los maratonistas y la vía del San Blas no me puedes ver pero yo soy Víctor Santiago y te saludo con el mayor de los respetos y las empatías desde la finca El Caballo y el Caballista con la bendición de Dios Todopoderoso y que la fuerza del caballo siempre te acompañe y a toda esa cultura caballista de Puerto Rico y el mundo entero quedan todos oficialmente saludados vamos a montarnos en Canelo, Andaluz recordemos que estos potros cuando están en ese proceso de aprendizaje y estamos hablando de que estamos en la embocadura siento que ya vamos adelantando mucho en el boca cerrada como puedes ver tranquilo dejando la lengua quieta no puede parar de recibir información y le vamos a dar un traqueito corto vamos con calma, a ver, lo movemos buscando que nos dé la cara un poco suave, es la cosa es la cosa muy bien ya está de herral, está larguito vamos hijo vamos con calma vamos para la calle una trillita al Canelo, Andaluz de mi amigo Ángel, Andaluz como siempre, saludando a toda esa familia andaluja allá en Aguabuena, Puerto Rico y Dios me los bendiga mucho seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestro trabajo con el potro vallo de mi amigo Ángel que cada vez me gusta más cada vez me gusta más Canelo a dejar esa cabeza bonita en una posición bonita unas orejas que le dicen que el caballo no se ha detenido en el proceso de recibir información un animal que ha seguido andando cálida bueno, bueno, bueno señoras y señores potro se ha puesto serio por la boca volvemos y repasamos el animal aprende por reflejo por repeticiones lo que sí tengo que decirte con el corazón en la mano y esto, ¿verdad? puede causar dolor puede causar incomodidad es que unos van a ser mejores que otros eso es así pero aquí lo que tenemos que hacer es saber lo que tenemos entre manos unos van a ser mejores que otros este potro prácticamente está caliente o sea, no hay que calentarlo mucho porque está bajo la sillita continuamente vamos, vamos Canelo ey, ey, ey cójalo con calma y aprenda pero ya vemos que le tienen un poquito de miedo a los charcos vamos por encima animalito que está bajo la sillita andando bueno con buena alegría con buen ritmo con buena cadencia quieto de la brida no es que le vamos a meter una salsa hoy le vamos a dar un trabajito normal corto la misma vueltita por aquí local sin salirnos del perímetro dímelo papá ese es el gran Freddy de Jesús válgame una trillita por ahí sin salirnos del perímetro tranquilo simplemente para recordarle que tiene que estar tranquilito que tiene que estar calmadito de rienda ve era mi rienda con el dedo índice y el anular y el caballito bregando recordándole en todo momento nos detenemos hacemos neutro ya nos detenemos vamos hacia atrás ya nos detenemos hacemos neutro quieto hijo cuando querramos movemos rienda arrancamos con una mano buscando un lateral y nos vamos con sonido cadencioso que bueno es hay para que señores con ustedes canelo andaluz no podemos parar de transferirle buena información al caballo cuando está en estos momentos así de doma de cambio de herramienta como para encima canelo mando bueno siempre buscando el medio de una calle que no esté tan transitada siempre háganos de tiempo si el caballo se espanta o algo de poder maniobrar para que la gente nos vea a la izquierda para acá caballo alerta un caballo que siempre está pendiente de todo otro joven cachorro pero que bueno es y quería que vieran el proceso ya después de la embocadura dímelo Alberto dímelo ¿tó bien? un animal que está respetando mucho mucho la rienda animal inteligente animal inteligente es lo que necesitamos es lo que necesito yo y lo que necesitas tú animales que se dejen trabajar vamos a parar de castar locura que si ese potro hijo de la yegua fina loca vamos potro este potro tiene cosas todavía de espantado de monte de que le falta le falta rumba vamos potro era para el frente pero pues aquí termina de pulirse ves lo que yo te digo no podemos meter un potro a la pista cuando todavía no sabe de la calle no podemos no podemos hay que rutearlo hay que domarlo sería bueno que hubiese un registro de caballos en este país pues hasta que el animal no esté hecho completo que haya pasado los tres años dos años y pico pero bien hecho que no pueda ¿verdad? ir a un evento porque eso es para mantener un vamos a llamarlo así un código bueno en la vida de los caballos que musiquita lleva este potro hoy está más más a paso más lo siento más cómodo wow siente increíble ¡siente increíble! calidad calidad me gusta porque está subiendo usando el cuerpo sin apoyarse en ningún momento de la rienda qué chulería hay respeto hay respeto hay respeto hay respeto y eso es lo que me gusta que hay respeto hay respeto por la rienda eso está bien canelo muy bien canelo válgame este se va a curar ángel toda la noche y lo bueno es que vuelve y lo viras en andares y él se mantiene en andares obviamente siempre va a querer buscar para adelante un chispito usted lo que hace que lo calma de la rienda yo lo que hice fue sorprenderlo un poco para que vea que estoy aquí usted lo que tiene que hacer es volverlo calma y lo deja que se relaje de nuevo por la rienda y mira el caballo vuelve a lo mismo el caballo vuelve a usar el cuerpo correctamente porque eso fue lo que aprendió mire que tranquilo va el potro mire que tranquilo va el potro mire va tranquilito, tranquilito que bueno de 0 a 100 un canelo andaluz cuando mete el torque esta cosita coge se lo estoy diciendo esta cosita coge lo que pasa es que pues esto está en una etapa de calmarse de aprender de rienda de madurar ese asiento de aprender a usar el cuerpo y pues de eso mismo de que se le vayan yendo los espantos poco a poco mire mi hijo eso es una mudanza ve tranquilo shhh esto hijo ve mirelo ahí hijo que pasa hijo que bueno eh vamos hacia atrás canelo muy bien hacia atrás hacia atrás hacia atrás muy bien hacia atrás hacia atrás eh muy bien vámonos ve con calma ay andando bueno y la barbada en el segundo eslabón de ese bocadito pa' te boas este está bueno pa' la rumba dímelo Roberto a meterle la rumba de la catumba uyuyuy que chula de ella camino y acá así o se aquí no c caballito tranquilo usando el cuerpo relajado tiene todos los andares cogemos por la orilla ahora se mantiene en la orilla tranquilamente está mucho mejor mucho más cómodo de rienda está quedando impecable de verdad que sí está muy 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 bueno muy bueno ha entregado su centro está tranquilo el paso que le crea la consistencia a un caballo es este paso intermedio es el paso que le crea buena oxigenación le hace pulmón como decimos nosotros lo hace resistente y lo hace estable obviamente a medida que él va alargando y la ruta va entrando en calor pues uno lo deja que repique un poco más que vaya más para adelante como uno dice y uno lo deja mordido uno le da su pegadita porque se le puede dar su pegadita pero si lo dejan mordido es mejor porque siempre te va a correr pero ahorita tú pasaste por aquí porque te va a espantar ahora que pasa es una bolsa aprende de una hijo ¿vale? vuela ahí vuela ahí vamo cálmate cálmate vuela ahí vuela ahí vuela ahí vuela aquí vuela ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una calentadita como decimos por ahí Vamos por encima Canelo Andaluz